¿Qué es la glándula lagrimal? Todos pensamos que cuando se lubrica el ojo lo hace la lágrima, pero le pregunté al doctor Gabriel Márquez, ¿también hay glándulas que lo aceitan? Exactamente, el film que protege la superficie ocular, que es fundamental e indispensable para que funcione bien el ojo, incluso para tener una muy buena visión, está conformado por el agua que larga la glándula lagrimal, que es agua sola, pero esa agua necesita un elemento que impida su evaporación rápida y temprana. Por la temperatura corporal y por los factores ambientales, la lágrima se iría muy rápido del ojo. Es ahí donde entra en juego las glándulas que están en el borde de los párpados, que son las que liberan permanentemente un aceite que se coloca por delante de este film acuoso e impide que se evapore rápidamente. Habíamos hablado en programas anteriores de los orzuelos. Bueno, estas glándulas son las que se tapan y las que producen los orzuelos. Y en pacientes que tienen una tendencia muy grande a la obstrucción de estas glándulas, este aceite no llega a la superficie del ojo, llega solamente el agua de la vía lagrimal que se evapora rápido y produce ojo seco. Entonces, las tendencias a la obstrucción de las glándulas lagrimales son una causa muy común de ojo seco en gente joven, que normalmente no tiene el ojo seco habitual, que es de la persona, sobre todo de la mujer mayor de 50 años, que tiene que ver con cuestiones más endocrinólogas.